Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que Cardi B se une al movimiento Hashtag Me Too y denuncia que ella sufrió acoso sexual cuando realizó una sesión de fotografías para una revista. La intérprete de Hip Hop dijo en una entrevista a un programa del canal WeTV Nunca olvidaré cómo fui a hacerme las fotos para esta revista y el fotógrafo estaba tratando de acercarse a mí. Si quieres entrar en la revista, luego sacó su miembro. Pero estaba tan loco y yo pensé, esto es una locura. Luego le dije al dueño de la revista y él simplemente me miró como diciendo, ¿y? ¿luego qué? Cardi B lamenta que esto sea tan común y que pase en todas partes y en todas las actividades. Hay chicas del barrio que conozco que vivieron el mismo tipo de trato, como si te hicieran sentir que tienes que hacer cierta clase de cosas para conseguir un trabajo de p***. Sucede en verdad cada día. La cantante asegura que actualmente ella no toleraría algo así y que de inmediato lo denunciaría en Instagram. Continuamos con más de Mundo Rosa y les cuento que Kate del Castillo se molestó mucho porque un reportero cuando le hizo una pregunta la llamó amor y ella le dijo que nunca más la llamara así. La actriz llegaba al aeropuerto de la Ciudad de México y antes de abordar su auto, un grupo de reporteros la abordaron, entre ellos Gabo Cuevas del programa Venga la Alegría. En lo que Kate caminaba hacia la salida, los periodistas le iban haciendo varias preguntas y Cuevas le preguntó, oye amor, tu papá nos dijo que está muy apenado y la actriz ni siquiera le dejó terminar la frase diciéndole, no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate, no soy tu amor, no me digas amor nunca más. Gabo Cuevas intentó decirle que esa era una expresión de cariño y respeto, pero Kate ya no le hizo caso y abordó su vehículo sin responder ya a ningún cuestionamiento. Y para finalizar, Mundo Rosa, les cuento que Frida Sofía reacciona a un video de Itati Cantoral en el que bromea con la actriz que interpretó a Alejandra Guzmán en la bioserie de Silvia Pinal. En el video, Itati dice, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán reunidas de nuevo, ¿por qué tu hija está haciendo esas cosas? pregunta Itati, y ambas se ríen, al pie del video Itati escribió, Frida Sofía y Apárale, ¿no? Tu madre es un encanto, ¡Vivan las madres! ¡Viva la Guzmán! ¡Felicítame a tu padre que habló muy bien en la prensa! ¡Mis respetos para Don Enrique Guzmán! Frida Sofía reaccionó y no le causó ninguna gracia la broma de Cantoral y publicó en Instagram, La próxima vez que quieras hablar de mí, ¡tagueame! En otra publicación escribió, Como para que este video, tú no me conoces a mí, ni yo a ti, sé profesional y encárgate de tu papel, ¡fija! Y encima, sin la menor idea de los sentimientos de alguien que nunca te ha hecho nada.